...del Aragón Oriental es José Ignacio Mantecón, que tenemos aquí en fotografía, que es el gobernador de Aragón, impuesto por Madrid, porque es así, al final fue una imposición. Se han perdido competencias, pero también es cierto que Caspe cuenta con algunos servicios propios, por ejemplo, justicia, la delegación del Tribunal Popular de Justicia, todavía seguirá abriendo causas hacia febrero de 1938. En cuanto a la Corporación Municipal, lo que tiene encima de la mesa la Corporación Municipal, a las alturas de finales de febrero del año 38, es algo que se llama la Junta Calificadora de Incautaciones. ¿En qué consiste? Hay un decreto de la República, de otoño del 36, si no recuerdo mal, que lo que se pretende es incautar las posesiones, las propiedades de todos aquellos afines al alzamiento militar. En febrero del 38, el Ayuntamiento maneja una relación de 145 caspolinos, acusados de haber hecho armas, haber prestado el coche, pues de alguna manera ser afines, o supuestamente afines, a ese alzamiento. Luego hay una cosa muy significativa, y es que parece que nada hace presagiar lo que se avecina y es el colapso, porque en los presupuestos generales del año 38, el Ayuntamiento de Caspe tiene proyectos interesantes, como son renovar el matadero municipal, edificar otro colegio, porque parece ser que ya se queda pequeño el grupo escolar recién inaugurado, en el año 29. El viejo propósito local, que es el pantano de Cibán, se habla de construirlo, incluso del camino que tiene que llevar a él. En fin, hay una serie de iniciativas que, como les digo, serían casi casi las corrientes de una corporación de Caspe durante el año 26 o 19, ¿no? Nada parece que estemos en guerra en ese sentido. Sin embargo, sí que hay otras características que deducimos con la consulta de los archivos municipales, y es que la guerra evidentemente ha cambiado, ha cambiado las necesidades y los fondos económicos de la partida presupuestaria de la corporación municipal se deben dedicar a fenómenos que ha traído la guerra, como por ejemplo el auxilio de refugiados. Hay un importante número de habitantes de otras comarcas, de huidos de Zaragoza de un primer momento, y sobre todo a raíz de la ofensiva republicana durante el verano del 37, de pueblos como Belchite, Codo, hay bastantes decenas, incluso cientos, diría, de refugiados en varios repartidos por domicilios de Caspe, de vecinos particulares. Se apela un poco, a pesar de que el ayuntamiento va a proporcionar fondos para tal fin, se apela a la solidaridad de los caspolinos en cuanto a que sean buenos anfitriones con todos estos refugiados. Por otro lado, el montante más significativo para los presupuestos del año 38 va a ser la construcción de refugios. En realidad, sólo hay como tal dos refugios preparados a tal fin, construidos para tal fin como son. Este es la entrada del refugio de Francescanos, que conocerán bien. Y el otro estaba situado en la actual casa de Isaías Tomás, en la vivienda y comercio. Lo demás que se usa, porque hay múltiples refugios en la ciudad de Caspe, son en realidad bodegas y caños que se han adaptado para usarlos como eso. Todo el mundo en su calle tiene un refugio y lo conoce bien. Bien, esto es una fotografía de otro refugio, ahora está reformado, eso forma parte de los bajos de la casa de los Horet. Bien, como decía, la ciudad de Caspe casi dobló su población, pero lo cierto es que en marzo del 38 las cosas ya han cambiado. Hay un hecho que marca un antes y un después y es el bombardeo de octubre del 37. La gente coge mucho miedo. Hay 13 víctimas mortales, además de bastantes heridos, destrucción de varias viviendas, y los testimonios orales coincidían, muchos de ellos, en que a partir del bombardeo de octubre del 37, mucha gente decide dejar el pueblo y irse al campo a vivir, porque es más seguro. Allí no tienen el riesgo de los ataques a ellos. De tal manera que cuando llega marzo del 38 y se tienen ya noticias de que el 9 de marzo se ha roto el frente, el temor aumenta exponencialmente y son muchas las familias las que apresuradamente deciden coger los bárdulos, lo poco que pueden, y marcharse a buscar un refugio seguro. Porque ya se está hablando, ya han llegado los bombardeos, a partir del 7 de marzo comienza la segunda campaña, bueno, diríamos la tercera campaña de bombardeos fuertes en Caspe, y se teme además que si llega al frente a las casas, pues se pueda complicar la situación y convertirse en Caspe y Casé en un nuevo belchite, del cual se tenían buenas referencias por las batallas tan brutales acontecidas entre agosto y septiembre del 37. De manera que recuerda muy vivamente algunos testigos orales, simplemente he querido dar cuenta de uno, como es Martín Piazzolo, que falleció no hace muchos años, me contaba, refiriéndose a aquellos días, yo lo recuerdo como una noche trágica con el agónico y repetido toque de sirenas y las gentes circulando atropelladamente, cargando con todo lo que podían para salir sin rumbo, abandonando las casas con todo lo que quedaba, incluso animales. Lo cierto es que a partir del 9-10 de marzo, es complicado que nos traslademos a aquella época, pero piensen un poco que es un momento de sentimientos enfrentados, porque por un lado hay parte de la población civil de Caspe que ansía la llegada de los nacionales, porque han perdido sus comercios, han perdido familiares, han perdido amigos, son todos los que son desafectos del régimen republicano del Frente Popular. Y por otro lado, hay cientos de personas que tiemblan, tiemblan de miedo, se cuentan cuáles son los métodos de los nacionales, y temen lo que les va a pasar con la llegada de, con el cambio de poder de la ciudad de Caspe. Como les decía, los bombardeos comienzan hacia el 7 de marzo, las tan repetidas pavas, los aboyamarchetitarianos, siembran el bajo aragón de terror y de muerte y de destrucción. José Manuel Guiu y José María Maldonado saben de esto mucho más que yo, ellos cuentan que a partir del 7 de marzo se bombardean varias veces el aeródromo de Valdeforcas, el puente del Ebro y también la ciudad de Caspe. De tal manera que solo entre los días 13 y 16 de marzo, los justamente anteriores a la toma de la ciudad, el núcleo urbano sufre 9 bombardeos. De aquellos días, por no detenerme en las casas que fueron destruidas, simplemente, bueno, esto es la imagen que corresponde al bombardeo del puente del Ebro, que quedó muy dañado cuando el mando republicano decide volarlo, hacia el día 13 o 14 de marzo, recuerdo, ya estaba muy dañado. Pero de hecho, pasaron un par de años hasta que pudo ser reutilizado y todavía vive Joaquín Camón, que recuerda, les puede contar a cualquiera cómo estuvo durante muchos meses yendo a reconstruir el puente. Lo que hicieron es construir un puente en los montoneros aguas más abajo. Bien, como decía, especialmente dura fue la destrucción en la zona de la calle Rosario, en la punta, donde la casa de Tinagonastre fue casi la única que quedó en pie de toda esa redolada, y también resultó muy afectado la zona del coso. De hecho, ah, por favor, no me acordaba antes, Manuel, que ahora que te veo con la cámara, no se pueden hacer fotos, no me he acordado deciroslo. Es que hay algunas de estas imágenes que tienen derecho de autor, y me he tomado la licencia de traerlas, pero me puedo meter en un problema, te lo agradezco. Como decía, en el coso caen bastantes proyectiles, de hecho, el callejón que ahora conecta a mitad del coso con la zona, no sé exactamente qué es lo que se llama callizo del coso, no era una calle, era un callejón sin salida, y a raíz de una bomba que destruye la casa, que cerraba el paso, lo abrieron después. Esto es una fotografía de Pepe Campúa, como veis, es la calle Bumá, y ahí se aprecia claramente cómo a la altura, más o menos en frente de Cardo, un poco más adelante, hay una casa derruida por una bomba, y esto es más o menos lo que fue hasta hace unos años el banco zaragozano, en la calle Bumá, ya veis que la casa también quedó para el arrastre. Esta otra fotografía es muy buena, se conoce por internet, Manuela Sanz y Rosita Verdaguer. Esto es el coso, entendemos que corresponde ya hacia el 18, 19, justo en momentos posteriores y es posteriores a la troma de la ciudad por parte de los nacionales. Según el registro civil hubo al menos siete muertos a consecuencia de los bombardeos de aquellas jornadas. El frente ya está a las puertas, se toman ya decisiones, se abandona el aeródromo de Caspe el día 12, el día 13 se evacúa ya el gobierno regional, se vuela el puente del ferrocarril, aquí lo tienen, esta fotografía es muy expresiva, esto ya corresponde a la etapa nacional de cómo había un batallón de ingenieros republicanos volando puentes, y detrás un batallón de ingenieros nacionales arreglándolos, ya ven que a base de travisas consiguieron poner de nuevo pie el puente del ferrocarril. Bien, como decía, se evacúa todo lo que es el gobierno regional, también el ayuntamiento, son unos días en los que Caspe queda, diría que casi completamente vacío, de tal modo que hay calles en las que no hay nadie. Cuenta siempre Felipe Vicente que cuando entraron las tanquetas italianas por la fileta, solo estaba su padre en toda la calle, no había nadie. Se van tanto gente civil por mera precaución, que no tienen nada que temer porque su implicación política es nula, pero te van también lo más destacado de los políticos izquierdistas de la localidad, y bueno, prácticamente ninguno de ellos volverá ya a su pueblo, ¿no? Manuel Bea, que era el alcalde entonces, Manuel Sorrosal, que fue el único que detuvieron en Barcelona y lo fusilaron en el año 42, Emilio Bordonaba, Enrique Laseras, por supuesto, José María Repollés, el propio Mantecón. Es un poco una generación perdida, ¿no? Porque muchos de ellos, como les digo, rearán su vida más allá de la frontera, al otro lado de los Pirineos, algunos incluso en México o en otros países, y se les perderá la pista para siempre. Es también un drama al que no nos referimos en demasía y quizá deberíamos. Bien, hay otra fotografía que me permite hablarles levemente de lo que fueron, otra de las realidades, de las muchas realidades de aquel caspe de la etapa republicana, del final de la misma, como fueron los presos. Hubo una evacuación de presos, forzada, que se produjo hacia el 12 y 13 de marzo, creo que fueron 27 los que fueron obligados a partir hacia Cataluña, después la mayoría de ellos los destinaron a trabajar en un campo de prisioneros de hospitalidad del Infante, después los llevarían hasta la frontera francesa, pasaron bastantes calamidades, la verdad es que el trato que recibieron no fue demasiado humanitario, y de hecho tres de ellos, José Panillo, Manuel Pellicer y Manuel Recio, murieron durante su cautiverio. Aunque también se ha exagerado mucho, ¿no? Recuerdo una crónica de Eduardo Fuenbuena, el correspondiente de Heraldo de Aragón, que decía que los rajos se habían llevado a 700 presos de Caspi y el Bajo Aragón. Es evidente que fueron bastantes menos. Esta fotografía corresponde al momento de la liberación del campo de Balmuel, el campo de prisioneros que alojó a un importante número de caspolinos. En la fotografía aparecen Jesús Cubeles Borraz, si no me equivoco es el primero que vemos que tienen a su izquierda, su hijo Casimino Cubeles Borwey, Ramón Catalán aparece arriba del todo por la altura, lo distinguimos, ¿verdad? Y el que tienen en el centro de la foto es el general García Bariño, que acaba de liberar a los presos de Balmuel. También se ha hablado mucho del campo de prisioneros de Balmuel. Hay testimonios en internet que lo pintan casi como un centro de reclusión tibílico, y otros pues lo ponen mucho peor, ¿no? Más o menos coincide parte de este campo de concentración, de este campo de prisioneros, con las actuales instalaciones de Motorland Aragón. Bien, sigo robándole tiempo al tiempo porque quería hablar un poco de todos los temas y no extenderme demasiado, en demasía. Bien, vamos a ver, ahora tengo que abrir de nuevo esto para tratar de abrir... Soy un poco torpe con la tecnología, creo que la historia se me da un poco mejor. Bien, si nos abre... Eso es, perfecto. Lo que tenemos aquí es un plano de caspe de la época. Me sirve para que se hagan una pequeña idea de cómo fue el éxodo de los caspolinos, del cual les voy a hablar ahora. Arriba de la imagen, en la parte derecha, ven la herradura. Ahora, las flechas azules corresponden al avance nacional, en una primera fase. En la segunda las cosas no cambiarían demasiado y lo cierto es que la herradura, excepto la zona de la entrada, la que tuvo algo más de problemas, porque allí sí que hubo frente entre los brigadistas internacionales y los soldados sublevados, las tropas sublevadas, no hubo muchas complicaciones. Fue la zona escogida por la mayor parte de los caspolinos para refugiarse durante los días previos de la batalla. La herradura, pues como todos sabemos, era un lugar ampliamente ocupado, era una pedanía con su propia escuela, y quien más y quien menos conocía allí gente, tenía familiares y tenía un lugar donde cobijarse. Mucho peor les fue... Bueno, de la herradura sí que quería comentar dos anécdotas. Parece ser que algunos hombres fueron llevados para trabajar en fortificaciones, en el proceso de las tropas republicanas, los llevaron con ellos. Por lo menos hay varios casos de quienes se escondieron para que no los cogieran presos. Hubo también casos de pastores a los que los obligaron a retroceder con su ganado, y lógicamente el ganado ya nunca volvió, y alguno de ellos llegó hasta Francia, y después encima tuvo que rendir cuentas. En cualquier caso, a los de la herradura no les fue demasiado mal. Bueno, si comparamos con la situación en la huerta, abajo de la imagen a la derecha. Pero antes de la huerta, fíjense, esta línea roja que se aprecia por aquí, es la carretera de Alcañiz. Bueno, pues desde ahí, hacia la derecha, o sea, todo lo que es el sur de Caspe, fue una de las... Digamos que la zona, diría, principal de avance de las tropas sublevadas. Toda la gente de las partidas del Plan de Laila, de la Riguela, del Pino del Feo, toda esa zona les fue bastante mal porque se encontraron en el bochinche del avance de las tropas nacionales y de los temidos moros. Y todavía les fue mucho peor a la gente de la huerta, que, como ven aquí delante del río Guadalope, es donde se libraron los combates de más importancia, junto a la zona del vado, y la verdad es que todos los testimonios coinciden un poco en lo mismo. Casas, mases, torres, más bien mases, abarrotados de gente, con familiares, con amigos, con conocidos, que buscan refugio, buscan la seguridad del campo, y se encontraron con los combates allí mismo, encima de ellos. No fueron demasiado conscientes, es una cosa muy significativa, les preguntan, brigadas internacionales, no saben, la gente mayor, porque bastante tenían con intentar sobrevivir. Oían cañonazos, oían bombardeos, oían tiros, y lo que hacían era no salir de la torre, que estaban a mejor resguardo que, desde luego, que fuera. He traído una imagen, es esta, que nos la cede gentilmente la familia Cebrián. Me parece significativa para hablarles de una historia un poco como paradigma de lo que se sufrió durante aquellos días. En esta fotografía aparece Antonio Cebrián Campos, un caspolino, que es el de la derecha del todo, Mariano, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, y debajo es su hijo, su hijo Mariano, que aún vive para contarlo, tiene buena cabeza. Y, bueno... Su hermano, perdón, su hermano. Su hermano Antonio, una de las, de tantas tragedias de las que sufrieron los ciudadanos de Castro durante la guerra, acabaría asesinado en un campo de concentración nazi. La familia de los Cebrián, los Antón, conocidos cariñosamente, se habían marchado ya en febrero del 37, además, porque tuvieron la mala suerte que en el bombardeo de febrero, del 19 de febrero del año 37, su casa es una de las pocas afectadas, vivía en la calle del Muro, la dejó en ruinas y decidieron marcharse al campo. Durante estos días de marzo del 38, pues como les digo, el MAS les había llenado de familiares y conocidos, recibieron la, por sorpresa, la visita de Antonio. Había sido llamado a filas de manera obligada, con su quinta, y el destino quiso que lo reclutaran, que lo integraran en la Garibaldi, con las brigadas internacionales. Y la Garibaldi estuvo aquí en Caspe. Y Antonio, junto a otro casporino, se presentó en el MAS de la familia, sabía que estaban allí, los visitó brevemente, bueno, pues imaginaros momentos de gran emoción y intensidad. Después la familia Cebrián se vería obligada a retroceder, y llegarían hasta Cataluña, pasando mil penalidades, y volvieron luego en Caspe, ya en el año 39, a rehacer una vida que tenía, en muchos sentidos, poco que ver con aquella. Bueno, las historias, como digo, en la huerta son muy similares, me detengo simplemente en dos. Tenemos esta otra, que esta historia familiar la conozco bien, porque pertenece a la familia de mi suegro, los Anay, que también se habían marchado precipitadamente en el verano del 36, porque habían asesinado a un miembro de la familia, se cobijaron en esta torre. Detrás justo de aquí, que esto es la Vuelta del Cañar, mucho, muy arriba, del río Guadalope, justo debajo de lo que es el actual aliviadero, detrás justo está el río. Sin darse cuenta, los republicanos abandonaron la zona, y llegaron a las tropas nacionales, les dijeron que tenían que evacuar la vivienda, porque se preveían fuertes combates en la zona, así lo hicieron, se marcharon casi con lo opuesto, y a los dos o tres días pidieron permiso, porque aún no había combates allí, para coger comida, para abastecerse. Les permitieron volver a la torre, con un carro, para cargar, les acompañó un pelotón por seguridad, mala idea, volvieron a la torre, se la habían desvalijado, y pudieron, con todo, recuperar algo de adobo, algo de comida, posiblemente fueron moros, porque cuenta siempre Agustín, mi tío Agustín Enay, que los perrines estaban tirados por ahí de cualquier manera, y luego a la vuelta, cuando cogen lo que pueden, les tirotean desde el otro lado del río, porque iba con ellos soldados nacionales, y bueno, siempre lo cuentan, madre, hijo, como se decían desde los bancales, afortunadamente la historia acabó bien, y nadie falleció. Bien, voy un poco acelerado, pero, yo creo que voy a conseguir no extenderme demasiado. Otro aspecto que quería destacar, de estos días, de marzo del 38, es la presencia de las tropas moras, nuestros mayores tenían mucho más fresco el recuerdo de los moros, por la guerra del Rif, en la cual participaron muchos caspolinos, entre los años 12 y 26, también se hablaba todavía de las troperías que cometieron en Asturias, en el 34, cuando entraron con las tropas comandadas por el general Franco, precisamente. Bueno, pues cuando todos estos recuerdos aún estaban vivos, llegó la guerra civil, y con ella unos 70.000 moros, se calcula, que participaron en ella, casi todos ellos venían de la región del Rif, por eso muchas veces nos referimos a ellos como rifeños. Se solían situar en vanguardia, como fuerza de choque, eran también una de las unidades que más baja sufría. Es de sobras conocido, que disponían de un periodo libre para saquear los domicilios, las tiendas, fíjense, esta foto es bastante ilustrativa, como hay ahí un par de corderos que bajan desde las escuelas, que son desde luego producto de saqueos, hay otras fotos que se les ve con gallinas, en fin. De hecho, hay algún superviviente, Pepe Gaví, a mí también lo cuenta en sus memorias, cómo montaron una paladeta en la plaza, con los productos de sus saqueos, había oro, había las cabezas de las máquinas de cosepas, que tenían especial pre-dirección, muebles, en fin, un poco de todo, y montaron como unos tenderetes en la plaza a ver lo que vendían para ganarse la vida. ¡Ay! Ojalá solo se hubieran invitado a robar los moros cuando entraban a nuestros pueblos. No es fácil encontrar testimonios que hablen de todo esto, pero sí sabemos, a través de bibliografía, no se ha profundizado demasiado en todo esto, tengo que decir también, también lo sabemos a través de algunos escasos testimonios, familiares, que cómo estos soldados rifeños tenían especial pre-dirección. Escuche, tenían, de franco les dio carta blanca, así es que para los moros, no había ni prisionero, ni herido, porque podían limpiar los bolsillos. Así es que con los moros, ya se lo digo, ni prisioneros, ni heridos, todos muertos. Eso es lo que hacían los moros. Sí, la verdad es que las prácticas de ellos coinciden los testimonios en que fueron bastante cruentas. Como decía, tenían además un mal vicio, que era amputar pechos, genitales, orejas, las fuentes hablan de barbaridades, cabezas, hay incluso una cascolina que cuenta siempre que vio un moro con una, con un saco que lo llevaba que apestaba y vio dentro que había una cabeza. ¿Las cabezas para qué? Para sacar los dientes de oro. Pero además de todo esto, tenemos conocimiento de otros hechos todavía más atroces cometidos por toda la geografía nacional, tanto en toda la zona de avance. En Caspe también fuimos menos en ese sentido. En este más, yo calculo, hablándolo con mis compañeros que entienden mucho más de esto, del avance de las unidades militares, por aquí pasó el cuarto tabor de regulares hacia el 15 de marzo. Está situado el aval del Pino. Aquí se habían alojado también de manera provisional huyendo de Caspe Calixto de la Varea Poblador que tenía 51 años y Manuela Serrano que había cumplido 39. No estaban casados pero parece ser que eran pareja como recuerda Florentina que es prima de Manuela que todavía vive. El caso es que a los días se encontraron los dos cuerpos tirados en medio de un sembrado. ¿Qué es lo que pasó? Florentina asegura que los moros leo, cito, los moros mataron a mi prima cerca de donde estábamos estaba en la balde de las fuesas a él lo ataron y a ella la mataron y la tiraron en medio del sembrado. Lo cierto es que unos días después dos pastores encontraron los cadáveres y los los inhumaron allí mismo porque estaban en avanzado estado de putrefacción y fue unos años después cuando la familia decidió enterrarse en el cementerio de Caspe. La fecha del 17 de marzo calculo que es aproximada. Hubo otros casos también recogí la historia de José Amorós un joven de 21 años que estaba de permiso en el asolado de republicanos iba desarmado lo mataron en una torre a escasos 3 kilómetros de aquí en La Riguela también se comenta de otras violaciones que hubo por la misma zona aunque entenderán que no he querido profundizar con la familia sino simplemente con los que han querido hablar de ello muy generosamente como ha sido la familia de Joaquín Serrano. El que vemos en la imagen es su padre Joaquín Serrano Rayo era un hombre al que le venía persiguiendo le venía acompañando la mala suerte casi desde siempre de niño perdió un ojo y un par de dedos de la mano por un accidente aún con todo fue a la mili al RIF le llegó licenciamiento por su minusvalía dos meses antes de cuando le tocaba licenciarse bueno en marzo del 38 después de haber emigrado y demás estaba en Caspe formaba tenía una relación con Carmen una chica de Balea Porfa y en marzo del 38 se encontraba junto a toda la familia en la rebalsa la rebalsa es donde están ahora actualmente los tres túneles la mala suerte le seguía acompañando se convierte aquella zona en paso de las tropas moras había otra torre de familiares muy cercana y solían quedar para comer y cenar hasta que una noche les dieron el alto reunieron a todos en uno de los dos meses a los hombres los reunieron junto a la pared y a Bayoneta Calada el resto de moros habla de siete moros Joaquín que era lo que siempre decía su padre violaron a todas las mujeres que había en la torre incluso a Carmen la pareja de Joaquín que estaba en avanzado estado de gestación afortunadamente para ellos sobrevivieron decidieron dejarlos con vida pero la verdad es que la muerte parecía que se había empeñado en truncar la vida de la familia Serrano porque al día siguiente las posiciones artilleras nacionales empezaron a bombardear las posiciones republicanas y parece ser que varias piezas se quedaron cortas varias bombas y una impactada lleno en la torre mata ¡Gracias! ¡Gracias!